¡Muy buenas a todos familia! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Amidama Demo Un nuevo juego que ha salido, de acuerdo, es una historia de lluvias, reencarnación y venganza Antes de nada pues un saludo a todos los familiares y todos los afectados por la dana en España Que nos vea en Valencia y en Málaga y en muchos sitios, así que un abrazo muy fuerte y mucho ánimo para todos Bueno, hemos dicho que en Japón, de acuerdo, intriga inclemente, este drama humano se desarrolla en el lluvioso Japón de mediados del siglo XIX Con un evocador estilo de píxeles, en el sombrío mundo de Amidama, la belleza y la oscuridad son dos caras de la misma moneda Hay que reencarnarse y todo, enfrentamiento de cambios de almas, de acuerdo Al caracterizar de forma física tendrás que cambiar tu arma a otros cuerpos para encontrar a tu hermana Venga, vamos a ver, viene en inglés y en chino y en japonés, así que... Bueno, el modo normal A ver que está Ok Confirmamos Venga Y a ver la historia Mira ahí el abuelete ahí tocando la bandurría ¡Madre mía! Una de una oscura Una de una oscura Una de una oscura Bueno, bueno, bueno La lluvia... Una torrencia, la lluvia veraniega Como la que estamos sufriendo nosotros aquí en España Bueno, vamos a ver Muy fuerte, eh Ahí estamos, ¿vale? Me voy a dar rápido o si no... Ok Ahí está bien, el periodo Edo Me está contando ahí la historia Este me gusta la canción, ¿vale? Gracioso Tiene ahí un careto, el abuelo que no vea Vale A la hora de aprender a japonés, pero bueno Un poquito de historia no está mal Vamos para adelante y ya está A ver, el paragüita, ¿vale? El umbrela Es un juego de acción, ¿vale? Lateral Scroll lateral Antiguamente Pero bueno, mezclar ahí un poquito de todo Lo moderno con lo antiguo Y vamos a ver Vamos a darle una oportunidad Amedama, no sé lo que significará el Amedama este Algo que significará A ver, el Yusin este que nos cuenta, ¿de acuerdo? Venga ¡Embrela, míralo! Ahí está Las paragüitas esto, ¿vale? De acuerdo Ok Déjame que eche un vistazo Bueno, bueno Mi sistema este de samurái y todo esto me gusta, ¿vale? La historia japonesa Está muy bien Mira el gatito ahí en el fondo este El gato de la suerte ¿Qué mueve la manita? Tengo que comprar uno, los chinos A ver si me da más suerte Y subimos aquí en el canal Ven, déjame ver Muchas gracias a todos, ¿eh? Un saludo De parte bandolero Cuidarse mucho Mira que paragüita más guay Cómo brilla y todo con los píxeles Cómo han conseguido ahí el efecto ¿Eh? ¿Quién anda ahí? ¡Oh, Dios! ¡Los malos! Todo lo típico que vienen aquí Pero bueno, no hay defensa aquí En la casa esta ¡Oh, Dios! Tres katanas Cuidado, corre ¡Oh, Dios! Hemos tenido que saltar paraguas Bueno, vamos a ver Vale, vamos corriendo Tiene contragolpe y todo Así que vamos a ver Los parry Hablarlo un poco Bueno, ya hablo yo Vamos ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Queréis sangre? Voy a usar la Usetsu Tensei La espada El estilo, ¿vale? De su maestro Mojío Madre mía Madre mía, qué nombre Mojío Saltar Ataque ligero el botón Y ataque fuerte el triángulo Eso es lo que necesitamos saber Aquí para bloquear Dejando pulsar el L1 Evadir el R1 Lo que hay Evadir Con L1 Más el tri Izquierdo Y luego cambiar de objetivo Con el R2 Mucha información Venga, vamos a ver Al lío Ok Ahí no sé lo que me dice Año normal Bueno Aquí viene Vamos a cubrirnos, ¿vale? ¿Qué tiene de esto? Toma El viento Manta sangre Derrota a todos los foes ¿Dónde está el otro? A ver Miren dos más Ok Ah, voy a utilizar la técnica esta Misty Riposte De acuerdo Riposte nebulosa Venga Vaya nombre para la técnica A ver Hacemos esto, ¿vale? El L1 Presionar el botón Antes que aparezca Lo de La riposte nebulosa Ni idea, ¿vale? Vamos al R2 Para cambiar de objetivo Vale Cuidado que viene este Cuidado que viene este Cuidado que viene Ay, solo tenía que haber hecho Un momentito Toma técnica Ven tú también Esquivado Toma ahí Vale, con los parry Y luego el cuadrado Está muy bien Vale, un pequeño tutorial Ahí los pasillos ¿Eh? Mío, que vienen más Oh Dios Que me han cogido los Yui Voy a hacer mi super técnica entonces Ninja Samurai Yui Que vienen Oh Dios Que me peguen el pedazo Oh Dios Por la espalda Por la espalda Por la espalda Cachis Se la llevan Cosa pinta mal, ¿eh? No le toquen ni un dedo No le toquen ni un dedo encima Oh Dios Otro espadazo Sangriento, ¿eh? ¿Eh? ¡Yui! ¿Quién es el enmascarado, tío? Con dos espadas Bueno, a ver Si Ahí va nuestro alma Ok Me vino que ahora Usaremos otro cuerpo o algo A ver qué tal A mi dama Ahí está, ¿vale? Con sus símbolos No detecto el idioma Si será coreano Yo para mí que Chino, a ver Los idiomas están en chino Simplificado Chino tradicional Inglés y japonés Y la voz en japonés Yo diría que son Lectores de Japón, ¿vale? Pero hechos por chino El juego A ver, mi alma Vamos a tirar en el suelo Ese es mi cuerpo ¿Vale? ¿Debo estar muerto? Podría que sí, ¿eh? A ver qué pasa Perdóname, Yui Vamos a ver Si podemos ayudarla Somos un espíritu, ¿vale? Venga Puedo mover Puedo mover Ojo Sobrilla A ver qué es esto A ver, la estatua Mi alma Eh, me voy a transformar En rana Como el de Goku Como el de Goku Se tiró ahí un montón de tiempo Ahí Transformado en rana A ver, con el R2 ¿Vale? Sul Sí, este Bueno Vamos a ver Acima tu cuerpo No sé qué ¿Vale? Para después cambiar Nuevo cuerpo Muy bien Vamos a ver Esa es la teoría Vamos a la práctica Ok A ver Son target Con triángulo Toma Y ahora al R2 El primer lo noqueo ¿Vale? Llego más propio de su cuerpo Somos una ranita Venga Ok Otra vez este Vamos Buff etérea A ver Contador de alma Ostras tú A ver Vale Que no Al Poseer otros cuerpos Otras almas Pues Nos restaura Nuestro contador de alma Muy bien Venga Yui Te rescataré Es una promesa Vamos ranita Vale A ver la vida Y todo Flash a la dirección Del objetivo Muy bien Tener el R2 Para controlar un cuerpo Ok Tú no puedes Volver a tu forma de alma Durante el combate Muy bien A ver Tener el R2 Para moverte rápidamente Mover rápidamente Te 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 drena tu foco Bueno Para esta cena Podemos correr mucho A ver Cantador de alma Tendremos que coger otro cuerpo Venga Te encontraré Yui Es una promesa Aquí Venga Estamos aquí Día uno A ver Una de las paragüitas Yo reconozco a estos hombres Son del pueblo Son locales ¿Vale? Perdón Vamos a ver Oh, un perrito Ay, perrito Te voy a noquear Este es un buen chico Good boy Ok Venga, vamos A ver Dice por aquí No sé ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ay, que me ha pegado Cuidado A ver si le hago Ahí me ha No Lo tengo Ahí, lo había dejado Ahí Noqueado De golpe Es que hay que pegarle Tío Es el Misty Riposter Pues venga Cuidado Le pego por detrás Otra vez el Misty Riposter Venga, he liquidado El perrito Good boy Me ha gustado Pero ahí está De acuerdo Así que Genial Un momentín Venga Se quita Ponesa total ¿Vale? A ver ¿Qué me dice aquí, tío? Aquí Le he redado Me he controla su cuerpo Venga, a ver Le he redado Vale Apenas me hay un perrete Vámonos Este es golpeo Wow, wow Venga, vamos a ver No sé lo que durará La demo De acuerdo Algunas duran mucho Otras duran menos A ver No sé qué me dice O su cuba Su cosilla Deja ponerse De aquí Del pueblo Venga Esto también Lo tengo que liquidar ¿O qué? A ver Están hablando De mí De Yui Dice Aquí A ver ¿Cómo puedo hablar Con esto? No sé qué necesito Necesito controlar El cuerpo de un humano Pues nada No tengo mucho tiempo Vale A mi hermana Se la han llevado Tengo que salvarla Vaya allí Vaya Dice que vaya para allá Por aquí no De momento no Ven La ranita Mira cómo corre Su cuba Vale Venga Vámonos A ver Está en su cuba Cuanto menos Original Un Bakuto Dice Son los hombres Que nos atacaron Venga Vamos A por ello Cuidado A ver ¿Qué me dice? Cuidado Este Fue Estatua de fe Dice Te golpeo Y un arroz ahí Para vender Y cosas Lerder Este será el alcalde Bakuto Entonces los tengo matados ¿Qué tío? A ver He hecho que vaya Para el puente Cuidado con esto ¿Vale? Como si un perrete No me hace nada Vale Ahora cuando necesitemos Cambiar de cuerpo Va a ser este Le pegué unos bocaditos Y Venga A ver Esto es un cuerpo humano Pues venga Este mismo ¿No? Aquel Aquel Está hecho polvo Oye Ahí está muerto de hambre Este hombre El elder Necesita comer Uf Está fatal Está fatal A ver Puedo cambiar Mi arma con él De acuerdo Pues sí Va a tenerse con este tío Bueno Vamos a ver Patrulla y todo Hay que tener cuidado Vale Ya soy el abuelete Venga Vamos a ver Debo hablar con la gente Ahora Vamos a ver Este Ok Un icono Vale Para hablar con ella Aproxímate Y dar al botón Del círculo Para hablar También con el Sí También Un patado Incluye una marca verde Algunos nos podemos derrotar Dice Vale Hay que tener cuidado con eso Ven A ver Tiro el abuelete ¿Cómo corre? Este no Ok Vale Este es que vigila el puente A ver A ver ¿Qué le digo? ¿Tú atacaste la tienda De los paraguas? ¿Dónde está la chica? Este no sé Lo que me está diciendo ¿Qué le digo? Esta misma A ver La tienda de los paraguas ¿Qué dice? ¿Qué me estás contando? A ver 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 Que no No le hacen daño a los A los pequeños Vamos a ver Este ¿Dónde está el hombre? ¿Sabe algo del hombre mascarado? Ok A ver Nada Bandido Se molaba Vale Vale Vamos a ver A ver Los bandidos Esto A su cuba Otra vez Bueno Vamos para su cuba Un abuelete Como corre ¿Qué es? Abuelete Día uno La noche Ok Ha llegado la noche Esto no le puedo dar Tío Toma Hombre Por fin Algo bueno Que me dan Un poquito de arroz Y hay una patadilla Aquí A ver Me salió cuadrado también Se ha roto solo Yo no he sido Yo no he sido A ver ¿Qué movida tienen ahora? Ok El círculo El círculo Para hablar ¿No? A ver Que me dijo antes Lo mismo para entrar aquí O algo por aquí Hola ¿Tenés hambre? No tengo dinero ¿No? ¿Qué pasa? Hay jamas perciado Y qué rico El ataque 1100 Ochazuque Vale Y negima Hotpot No tengo No Este vale más barato Pero no tengo No tengo dinero No me han dado En la demo No me dan dinero Vámonos Vuelete A nuestro destino Vec Mercancía Ok La maldición De estos bandidos Malditos bandidos Están saqueando ¿Vale? Oh Ha sacado machetes Se ha mosqueado Cuchillo de cocina O algo Vale A ver Ah Vale Estoy buscando A los Bandidos Venga Necesita algo de ayuda De este pobre anciano Ok Se han ido En aquella dirección Vale Vale Aquí ¿Este qué? ¿Me da cosita O qué pasa, tío? Soba ya este Vale Pero no tengo Que a qué soba Ay, qué rico Me está dando ganas De fideos Vuelve pronto Vuelve pronto Sí, sí No tengo dinero Vale A ver A ver A ver ¿Qué me vende? Nada Vale Otro perrete Esto me lo llevo Stop Una madona Qué pena Oye El farolillo rojo Claro Abuelete Abuelete Sabes tú Una abuelete Mírala Ahí está la amiga Tienen allí Como un pingüino O algo Una máscara Vale Otra vez el gatito Y Zakaya Hostess Bienvenido Vale Me da sake Bueno Me lo vende Maguro Sashimi Y un poquito de Si me era de Taro Hace millones Yo que sé Lo que sea Eso Ni idea Pero bueno Vamos a lo que vamos A ver Eh Venga Otro poquito de arra Vamos Costa A ver Luego nada Aquí Vale Canción No sé A qué se refiere Cuidado Que están aquí Los bandidos Cuidado Grand Rover Y yo Me la vuelo No tengo ni la mani Que nada Lo feo Tío Me tenía que haber transformado O algo Tú trabajas Para el hombre Mascarador Ah bueno El gingoro este Se va Oh Dios Me deja esto Con los achitas Ahora el abuelo Se agarra un pedazo De catán Y se los carga A los dos Míralo Con el cuchillo De cocina Vale A ver Podemos activarlo Presionando El círculo Y el botón del triángulo A la misma vez Ok Y voy un molinete Venga Pues vamos por ello Toma molinete A ver Cuidado Toma ataque Ah vale Lo de las paro Para hacer Los ataques especial Eso Toma ese El abuelete Que bueno es Se está liquidado ya A ver Este le hago aquí Un ataque especial A ver No se me va Me gasta Pues se me estaba Ay me ha dado Me ha dado eh Cuidado Cuidado Abuelete Cuidado Uy 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 Pilla cosita Y no me puedo transformar En el otro Vale Se le doy Y ya lo remato Aquí en el suelo Venga Está bien Está bien Dame tu milita Dale Me he seguido de nivel Que guay Vamos de nivel y todo Ya se la vuelete Ok Venga Vamos para allá A ver Ganamos experiencia Muy bien Nos sube El nivel de vida Y el foco Genio A ver También nos dejan Dinerito Vale Algo algo A ver Me lo puedo llevar este Bueno yo creo que lo suyo Cambiar No me ha dicho nada Pero Vale No hay que pasar por uno de estos No creo que lo ha pasado Mira como corre Aquí menos dos Más tres del otro Y más cinco Pues cambio este A lo que no enrobes Vamos a ver Vamos probando Vale Sí, sí Venga vamos Me gusta más este Y el abuelete Claro tiene menos de esto Menos poder Vamos, vamos Vamos liquidarlo Aquí también puedo liquidarlo Vamos para adelante Vale Main Street A ver si encontramos algo Díada Muy bien Vamos a ver Suneo Vale Otro poquito ahí de vida Nos rellenamos Cuidado eh Este aquí Este A ver El del hacha grande El Gengoro ¿Dónde está Yui? No me lo va a decir Voy a tener que liquidarlo ¿Vale? En el Japón antiguo No se andaba con chiquita Rápidamente el arma Venga Vale Ah Que tiene una barra de vida Vale Un jefe Cuidado Así Cuidado Tengo el ataque este Aquí No, no Déjate Cuidado 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 Quita vida eh O sea Lo he derribado eh Cuidado Cuidado Oh, oh, oh Se me ha doliado Lo tengo asistado Uy, uy, uy Viene Uy, uy, uy Vale No Cuidado 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 Está vivo todavía El rubber este Otro ataque Cuidado 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 Este también se Protege Lo toma Para que te proteja Tete de esto Vale Es el que lo ha contado Muy bien Oye, va a estar guay eh Es divertido ¿Qué ha pasado aquí? Venga Cuéntame ¿Dónde está Yui? Ahí tengo algo Por ahí Un objeto Aquí Ha dicho Sus últimas palabras Venga A ver si puedo Con este arma O qué pasa Este cuerpo Vale El de la mercancía Vale, vale Eso de la caja Ahí está Vale su mercancía Ok Se la devolvemos Muy bien Vale, mi eterna gratitud Vale Hay que ayudar Este es un Robin Hood Pero de Pero de Japón Antiguo Del siglo XIX Vale Bandolero bueno A ver Estoy buscando Una chica Vale Si me hice algo Pues te haré de los samuráis Vamos a ver Para allá Para la izquierda Aquí Pero al oeste Ay, ay No me da nada Regalito o algo Hombre Tengo de tempura Soba Crujiente y sabroso Nada No me da nada Va corriendo Vale Yo nunca he tomado He comido Tempura Soba Antes Hay que probarlo Hay que probarlo Ok Me dice que va Entre ahí Espérate ¿Y este qué? Hombre Este es mejor Jefe Me voy con este Ok Ahora todos se van a asustar Pero bueno Yo ya Me hago más fuerte A ver ¿Qué pasa aquí? Encima estoy azulito y todo Este es que me lo vende A ver Efecto de las comidas De acuerdo De pura soba Eso es lo que me ha dicho Que me coma Vale Tengo 3.900 Mon Bueno pues me pido este ¿No? El de tempura Venga Eso es la defensa Y la vida El HP Los hit points Pagamos Toma Un hincha Ay que rico Esto va a ponerse Son la monda Dios Venga Ok Ahí está El abuelete No Estar bien El de Me hicieron Bueno Nos vamos A ver Día 2 La noche Vale Ok Continuamos Ahí vi antes Unos Esto Vale Me rellena ahí Kenjiro Venga Vamos para el cuartel De los samuráis Esto A ver ¿Qué es tío? También para Comidita rica Venga No me voy a gastar dinero Ya me voy a gastar Ahí en la tempura ¿Vale? Pues la monda Casi Del juego eh Oh Hoy clay bebé A ver A ver ¡Ostras tú! Pero eso no puede ser, hombre Piazo de palo Que tiene con pincho A ver, dentro de alguna lucha Vale, NPC aliados Vale Aliados No pueden atacarte durante el combate Los aliados Ah, los aliados no pueden morir Pero pueden perder habilidades Para la lucha Bueno, a ver si le puedo ayudar ¡Eh, eh! Toma Cuidado, eh Dale, dale Una barra de vida muy grande Cuidado, cuidado Dale, ahí, tío Estoy protegiendo ahí un poco Con tantos aliados no veo nada Un traidor Ahí ha caído Ahí ha caído, ¿vale? Una vez han ayudado bien Los guardias Venga, vámonos ¿Qué pasa? Oye, pues tienes entrega, ¿eh? Vamos a ver Vale, a ver que le decimos Mi hermana está perdida Yo creo que me ayude A la gente A la gente No sé Quiero que tú ayudas a la gente Que ha sido abducida Bueno, pues tírale Vale Vamos a ver Al puerto A ver Se lo llevan Al puerto, ¿vale? La guardia Venga El puerto Vamos a cruzar el puente Dice Y tenemos que buscar a Yui Ahora para el otro lado Venga, vámonos Una vez que encontramos Día 3 Amanecer Ok Sigue lloviendo Es un día muy lluvioso Bueno, ya lo dije al principio Ok Otros no te dan Bueno Ahí vamos Vamos a ver La verdad que me está sorprendida Me está gustando El único malo es lo del idioma ¿Vale? Pero bueno Ahí vamos Fuego artificial, ¿eh? Vamos a ir lloviendo Bueno Vamos a ver Vale, que hay un festival Ok Necesitamos ir al Al puerto Sin más dilación Vámonos Vámonos, mis valientes Voy yo solo A ver Ostras, estos dos Qué chungos El siren este A ver Y el gamo este Bueno, bueno, bueno Bueno Ah Este es lo máximo Que hablaban antiguamente Los huevos Está muy chuli Yo iba por esto Necesitamos llegar al puerto Vale, el otro no lo he podido Poseer su alma Vamos a ver Si encontramos otro más fuerte Que este Que podamos Vale, pero aquí ya habíamos pasado Podemos correr Había uno que decía que podía correr, ¿no? Mira la rana, ¿vale? Ya pasamos por aquí Este también Este, este Me va quitando Sí, sí Me va quitando focus Las taminas, ¿vale? Básicamente Top Pata ahí 150 Toma Con carrera y todo Cuidado con mi amiga, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde voy? Por aquí no era, ¿no? Por aquí no era Fue un día de camino No es por aquí Venga A ver Que nos encontramos Yuzuyu Oh Hola, niña esta Lo mismo me hago amiga Amigo de ella Una lanza Una tigama o algo A ver ¿Qué arma tiene esta? Lo mismo la poseo O yo que sé A ver O bandido, señor ¿Y a una niña? Venga A ver Esta misma Ok Otra batallita Vamos a por ello Me gusta, me gusta La batallita Esta de samurái Toma esa Ay, se me ha dado Ese no podía Levanta, levanta No, no te veas que me ha golpeado otra vez Vale Turia Turia Ok, dame dinerito Ven Salvamos a Yuzuyu Mira que graciosa Jejeje Que deshilla tiene Venga Soy Yuzuyu Poster girl Mi lugar es Gumblindin Muy bien Ven Cuidando rápido Las conversaciones De acuerdo Si no vamos a estar Hasta mañana Oe Vale Kirikumo clan Muy bien Vale Por el puerto Vale El almacén El puerto Y hay que cruzar El puente Venga A ver A ver si viene con nosotros O que pasa Se mete para dentro Vamos a buscarlo No, minigame Ah Minijuego Chinchirorín No se lo que es Vale Chinchirorín puede Ser jugado La versión completa Del juego Tenemos que hablar Con El trabajador De Bakuto Vamos a ver Ok A ver No nos deja Aquí la demo Esto es mío Este no Y ese tampoco Yo creo El otro Nuestro mejor Tío Vale Oye vamos Bueno Seguir Falta un poco de vida Eh no Había ahí una De esta tío Eh cachi Nada más pasa Pero bueno No pasa nada Ahora vamos aquí Otra vez el puente Un Ronin Tío Ojo Ronin suele ser Bastante fuerte A ver Otra vez este Lucha contra él O que pasa Como no me de pasar A ver No me va a dejar O que Lo mismo me he equivocado De 71 Me va Decreciendo El contador de alma Paga la muñeca Dice Ni idea Es que no sé Lo que estoy diciendo La muchacha La Yuzuyu Vale Venga Ahora si no deja Guay guay Como una especie De contraseña Espera Espera Necesito pasar el puente Ya está Venga vamos Aquí Estoy yendo al mapa Uy tiene mapa y todo El jueguito Vale para chequear nuestra meta Vale Muy bien Vale Pues aquí Estamos en el puente Y tenemos que ir a Minato Vale A ver No puedo moverme Por el mapa Ni nada Vale Pero bueno Ahí tenemos Varias cositas Cuba Vale Muy bien Seleccionar una categoría Mira tenemos aquí A Yusin y a Yui De acuerdo No sé si habrá alguno más O que pasa No Una del castillo Bueno Un montón de cositas Vale Las diferentes ciudades Estas que hay por aquí Ahí que tenemos que ir Minaciones de comida Vale Las tablas generales Y documentos encontrados Vale Mira con la comida Tenemos más defensa Un 40% Right Ok Kirikumo Clan Day Bueno Vamos para allá Como corre nuestro muñeco No No me voy a parar No me No me entretengas Que no No te voy a comprar nada Hay los vendedores Ahí Para que les compres Ahí Sus cosillas Esto Esto es lo que quiero yo A ver Eh Otra hermana Se fue Ya no está Habrá sido una alucinación Como que pase aquí No se habrá metido Por una de estas casas Bueno a ver He decidido La señal de su Debemos ir ahí Al almacén Ok No me dan nada Tío Ah sí Más 20 Mea Y este Kurosichi Ni idea Y le podré pegar O que pasa Ni idea No sé si podremos Coger el arma de todo O como va el tema Venga Vamos a ver De momento va bien con este Podría ir mejor Pero bueno Eh Perrete Y chicas Bien cerrada Cardi Comones Oh dios Chau chau De estos Japoneses Cuidado Que vienen Los perretes Bueno Vamos a ver Uh Uh Cuidado Me da por la espalda Tío A ver Uh 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 Eh Me ha dado Esperate Bueno Ahí ha caído uno Ah 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 Vamos a atacar Ay Ahora sí Toma ¿Está dando o qué tío? Vale He dado yo Ok Bueno 29 me ha dejado Eh He subido de Dos niveles Creo Me doy Mi hermano me ha liberado A esta amiga Venga Muy bien Vale La habían atrapado A ver El clan Muy bien El de la máscara A ver si me dicen algo No parece Se van A ver A ver A ver si puedo A ver si puedo coger este Sí Este sí Vale Cogemos esto También La monedita Y todo Ushikane De Dealer Ahí vamos Vale Tenemos uno nuevo Ok El gengoro este Ya se nos ha quedado pequeño Sé que es para allá Pero voy a ver No No hay nada Muy bien Vámonos Este sí Si no Ok Venga Vamos para el puerto A ver si llegamos De acuerdo Venga 150 Hombre Cosita de esta Nos puede venir bien Tempura Y eso Para el combate Que os parece Compremos algo De sushi Otro de 1973 HP Focus HP más 500 Ojo eh Y ataque HP más 50 El de este del alma Más 100 Y ataque más 20 Que hace más cosas ¿No? Vale Del alma lo tengo A 100 Me voy a comer uno de estos Maguro sushi Hagamos ¿Vale? Ay que rico Hasta luego Ah para allá ahora ¿Qué me está diciendo? Por aquí no hay nada Ahora que llego aquí No Me dice que me vaya Para la izquierda Bueno Ok Para allá Minato A ver Uh Tienen pinta chunga También otra vez El curó Curó Sichi este No me hiciera Del festival y tal Y ese con el paraguas Hecho polvo Esto sí lo tiene bien Pero el otro Con dos remos Va con dos remos Imagínate que se lia Y el remazo Una peña ¿Qué lleva tío? Un matillo o algo Venga Para el puente Otra vez Ok Bueno Seguimos Ya no me paro La vasija ¿Vale? Estamos llenos Estamos a tope Lo que no entiendo Estos paseitos Ya estamos aquí Así que hay cola Y todo Ojo A ver ¿Esto qué es? ¿Hay un Una deidad O algo? ¿O qué? Porque una persona No creo Ni idea Ni idea Lo que dicen Estos Del festival Paranquín De esto Cuidado Más bandidos De Kirikumo Cuidado A mi amiga Nemijita Rebiento Rebiento Soy bandolero Samurai A ver Lo sacan el hacha De momento Le diga lo que le diga ¿Vale? Pues venga A batallar A ver qué batalla va este Venga No, ahí está No, ahí está Venga Está mejor ¿Qué DWI? ¿Qué guadalú Que guadalú Quora pero no hay Toma Toma, combo Y toma, combo Se ha defendido bien, ¿eh? Este Pues toma No me des la falda Y toma, combo Se revienta en el suelo Ven Dame monedita Muy bien Ahí vamos El Yushin ese tiene el ojo a la virulé, ¿no? Tampoco parece muy fuerte este Pero bueno, de momento Vamos bien Ok ¿Este qué, tío? ¡Wisa! Sí, ven este Mi idea Llevamos todo, ¿no? Este qué Nada, nada Y este tampoco Así que Si cómeme algo No sé Mi idea Bueno, a ver A ver Yo creo que este, ¿no? Nos da un plin de esto mismo Vamos probando Diferentes cositas, ¿vale? Como tengo dinerito Venga Aquí No era lo que yo quería Pero bueno Ahí vamos Día 5 No sé Vamos a ver Suneo Esto va de batallita Ojo Pero que lo has metido ahí En una olla, tío Que lo van a cocinar Pero bueno No me lo esperaba ¿Eh? Lo van a cocinar ahí Con poquito de arroz ¿Cómo? Eh Ayuye Sí, palmanar El paraguas Vale Y se van Dayui será al final de juego Cuando la encontremos Digo yo Vina del castillo A ver ¿Qué hacemos? Y este lo No lo libero ni nada No, no me deja El guardia ¿Lo tienen ahí, tío? Qué raro Ahí está Bueno Un poquito de arroz Vale Día 6 Amanecer A ver Si llegamos al día 7 Orre El tiempo pasa inesorablemente Tiene que lo pare Venga Bueno Vamos a ver Las NPCs Cómo se comportan De acuerdo Dependiendo del cuerpo De tu arma Las NPCs Pues Se convertirán Hostiles O Nos ayudarán Así que A ver Con cuidado Derrota a todas las fuerzas El mismo Mata cantado ahora Vale Vamos a ver Esa es la vida Por ahí Oh Que viene Que viene Le estoy dando Tío Al L1 No reviento Cuidado que viene A ver Eso sí Ha saltado Otra vez Otra vez Coge cuatro cositas Comidita rica Que nos revienta Mira 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 Me lo llevo todo Jejeje Me lo hago aquí Este Este Cuidado Le estoy dando Me revienta Tío Buah Chaval Cuidado Ahí viene el otro Cuidado Ok Entonces No Vamos Sube de nivel Vale Y lo veremos A ver Bueno Bueno Día 6 Noche 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 del día 6 Necesito llegar A la ruina del castillo Ayui debe estar allí Oh Me queda poco alma Este Se da así Pfff Alguno de estos Tengo que pillar O algo ¿No? Queda ya poco alma De esta A ver Poco contada A ver 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 No tengo ni idea ¿Vale? ¿Para qué me deben pasar esto? Porque si no me atacan Digo yo ¿Y ahora qué? ¿Para para acá? ¿Para para arriba? ¿No? Vale Tiene guarda Aquí el clan de los bandidos Pasó inadvertidamente ¿Y ahora qué? ¿Y para allá otra vez? No entiendo A ver Tiene que ser Vale Vale Vamos a coger un alma de estos Asunari Si cojo este Y luego le pego al otro ¿Cómo va? Este No sé Este está con el otro Se va a mosquear Está de guardia ahí A ver si puede pillar este Cuando venga Y muerdo y Vale Toma Vale Vamos a un bandido de estos Y me cuelo por aquí ¿No? Ve Va a ver Y me infiltro Ya va a acabar El vídeo A ver si llegamos El día 7 Mira Aquí estamos ya Antes lo digo ¿Vale? Tiene toda la pinta Que se va a acabar aquí Quedan 5 minutos de vídeo Se me da tiempo A luchar con el jefe O algo La verdad que una hora Muy entretenida Con el jueguito Ya depende De la duración Que tenga y tal Ok Ve A ver A ver Tampoco mucho La verdad Lo de hoy noqueado Lo de hoy noqueado Se ha quedado todo mosqueado Vamos a ver Aquí Cogemos vida o algo Si me deja Botán Ok ¿Dónde está Yui? Porque tiene El paraguas Vale A ver Perdúceme Espera un minuto Prepárate a morir Bueno Vamos a ver Tengo lucha contra esta ¿O qué? Enemigos con invencibilidad Bueno Son plateados No tienen efecto Los ataques Ahora sí que ve ¿Qué hacemos? Este naranja Va a hacer un ataque poderoso Y es inmune Al mystery report Vale Así que Los ataques No No hace nada Lo que centramos es Protegernos Ataque letal 2 Bueno 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 Siéntate en evadir Vale Evadir Era con el R1 Creo Entonces ¿Cómo voy a matar a este tío? No tengo ni idea Vamos Bota ¿Qué viene? Me lo derroto Tío Cuidado Me ha dado Me ha dado Ya El primero No lo voy a derrotar yo Vale Cuidado Pero si me ha quedado Tornileta Tío ¡Bua! ¡Bua! ¡Nombre! Bueno Más que protegido Vale Ya Ya Me va a liquidar Ya Me ha liquidado Bueno Pues hasta aquí El samurái Si es que es mortal Tío Ahora mismo Tengo que Vale Poseerla O algo No sé Ahora me tengo que ir ¿Cuál es otro? A ver No ¿Qué dice? Necesita un cuerpo humano Vale Pero por aquí no hay O sea este Cuidado ¿Dónde viene el otro? ¿O qué? Que viene del castillo Vale Lo pasamos esto Que ya lo hemos visto Y vamos a ver Tío Difícil, ¿eh? Y estoy encima Con el mazo Dando Bueno No me va a dar tiempo Pero espero que os haya gustado ¿Vale? Saludito para todos Peñita Aquí Me ha dado Me ha dado Me lo doy tío Que me quedo sin energía Vale Que me quedo sin energía Guau Ya me va a matar también Tío ¿Qué le doy? Bueno Peñita Un saludito para todos Aquí se acaba el vídeo Y ya